hola chicos sean bienvenidos a este nuevo vídeo en muy 10 es oficial todas las novedades móviles huawei compatibles y fecha de llegada de la nueva versión sólo en este vídeo chicos como todos bien ya saben huawei en la nueva en la conferencia la última conferencia que tuvo la compañía pues presentó lo que es muy bien ya hice un vídeo de eso y ustedes lo han visto gracias por su apoyo ahora como les dije anteriormente estos vídeos estos dispositivos que se encontraban en esta lista en la primera lista que había dado huawei les dije que se iba esta lista conforme pasar el tiempo se iba a ir actualizando e iban a ir agregando o unos que otros dispositivos que aún no estaban en la lista que algunos de ustedes pensaban que no iban a recibir esta actualización pero sí sí que recibieron sí que van a recibir esta actualización ahora voy a mostrarle ya no voy a mostrarle no le voy a decir qué es lo que trae de novedades porque ya lo he dicho bastante como bien ya saben los primeros terminales en recibir esta actualización desde el partiendo desde el día 8 del mes próximo serían los huawei p30 y p30 pro como saben ya era de esperarse pues que para que los gama alta pues ya recibieran esta actualización también recibirá el huawei mate 30 light también pues vamos a ver ahora directamente cuáles otros dispositivos pues van a contar con esta nueva actualización o con esta versión de este nuevo software pues aquí vamos a leer un poquito dice huawei ya confirmado que los huawei p30 y p30 pro serán los primeros modelos de la marca en recibir en muy 10 no obstante la lista de los móviles compatible con la nueva versión es mucho más extensa si bien de momento se desconoce la fecha de llegada para cada uno de los modelos que forman el catálogo de terminales de la marca sea cual fuera el día a día de hoy sabemos que estos modelos cuentan con la actualización asegurada nuestro smartphone de huawei que recibirán en muy 10 son el p30 ya la beta estará disponible en septiembre el p30 pro la beta estará disponible en septiembre como dijimos el p30 light el mate 20 x 5g estará disponible la beta también para el mate 30 pro también estará disponible para el psmart zeta también el psmart plus del 2019 también recibirá la actualización es decir todavía la beta no va a estar disponible para estos dispositivos últimos pero si recibirán esta actualización psmart zeta el psmart plus de 2019 el p20 pro el p20 mate 10 pro el porsche design mate 10 el porsche design mate 20 rs el mate 20 x el mate 10 el mate 20 light que acá mismo lo dice como pueden ver también recibirá esta maravillosa actualización de muy 10 y como pueden ver la lista es mucho más grande ya hay unos que otros dispositivos hay más de 10 dispositivos aquí nuevo que van a recibir esta maravillosa actualización espero que el tuyo también esté acá pero esperen chicos las cosas no se acaban aquí estos dispositivos que ustedes ven que están acá está tienen la actualización asegurada ya a muy 10 pero eso no significa que tu dispositivos y a un huawei p20 por ejemplo light no sé no significa que no se va a actualizar o el y 9 del 2019 es posible que si se actualice esta lista conforme pasa el tiempo veremos cómo se irá actualizando al igual que como hizo huawei con muy 9.1 o muy 9 esta lista también se va a actualizar y pronto serán agregado otros modelos también tenemos aquí de la familia honor que recibirán en muy 10 como pueden ver tenemos el honor 20 estará disponible la beta en septiembre el honor 20 pro en el honor 20 light perdón el honor magic 2 también estará disponible en septiembre el honor 10 honor 10 light y el honor 8 x estos dispositivos también recibirán la beta de muy lo que no la los últimos que no pues no recibirán la beta pero sí recibirán la actualización perdón estos dispositivos que les he contado tienen la actualización muy 10 totalmente asegurada espero que tu dispositivo esté aquí chicos espero que le haya gustado esta información si ha sido así no olviden suscribirse darle like y será hasta un próximo vídeo chicos si ha sido así